Hello people, hello people, yo soy Ubel Gismeralda, bienvenidos a un nuevo video. Señores, estamos emocionadísimos de poder encontrar el día de hoy, la embarazada del mes de octubre, desde los tres brazos. Arrancaremos esta búsqueda muy especial, a ver si está aquí en este sector, o si no, nos iremos moviendo hasta otro. Acompáñame en esta búsqueda. Acompáñame en esta búsqueda. ¿Qué te falta para tu bebé? ¿Qué me falta? Todo. Yo estoy empezada, iniciada mi embarazo. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Ya sé. Tengo uno de casi cinco. ¿Casi cinco? Pues está bien, qué chévere. Miren, tú no te quieres con nosotras, comprar todo lo que te haga falta de tu bebé. Yo te tomo cuatro y a los demás. ¿Y de dónde tú me conoces? ¿Y esta cafetería es tuya? Sí. Ah. Mi amor, hay que comerse tus tostados. ¿Oíste? Entonces dime, ¿no vamos o no nos vamos? ¿Vámonos? ¿No vamos? Eh, vámonos. ¿Tuvimos aquí mismo? En el sector sí, pero no por esta calle. Ok. ¿Y tu esposo? ¿Tu esposo? Eh, no está aquí, fuera del país. ¿Está fuera del país? Pues arranquemos. ¿Tu nombre vamos a compartirlo? Meris Ortega Arias. Mirenla aquí. Aquí está la cafetería de Meris. Vamos a dar la ubicación para que la gente de los tres brazos y al comienzo sus tostadas. Yo estoy aquí en la camaño número 12, edificio 12. Ok. ¿Y tus niños están en la escuela? Eh, sí. Uno. Uno de la escuela. Y entonces el otro, ¿quién te lo cuida? Mi mamá. Tu mamá. Pues arranquemos, vamos a ir a la cafetería un ratito y volvemos, entonces trajemos media horita. ¿De qué hora, qué hora más o menos, tú trabajas? Eh, yo vengo aquí a las ocho, ya a las ocho de la mañana. Tomate, cebolla. Sí, sí, de todo. A las ocho de la mañana estoy aquí. ¿Qué pasa a ver el sabor? Me voy a las doce o dependiendo, como estoy ahora en el embarazo, a veces me voy antes y... ¿En la tarde? Vuelvo en la tarde, sí. ¿En la tarde a qué hora? Hasta las nueve y media de la noche. Ah, pues tú te la pasas aquí todo el tiempo. Prácticamente. ¿Cuál es tu mayor público? ¿Con los estudiantes, la gente que viene directamente? Yo tengo a los estudiantes aquí. Los domingos son ellos y tenemos la cancha también, que vienen diferentes gente. Los domingos tengo a los muchachos de Sesemo, de la cancha de Sesemo. Ok. ¿Cuánto vendiste? Yo ese día me quedé hasta las diez de la noche, desde las cinco y media de la mañana. Wow. Yo vendí unos veinte mil pesos, más o menos. ¿Qué día fue ese? Veinte mil. De cinco de la mañana a diez y pico de la noche. No, pero vale. Un día. Volado, volado. Sin irme para mi casa. Pero tú vendiste, pero de ganancia, ¿cuánto te quedó? ¿Por qué tú tienes que gastar en los productos? Exactamente. Es que me quedó algo. Pero te quedó bien. Me quedó bien. Claro, porque ella compra eso en donde le venden… La surtidora. Ajá. Me quedó con una cafetería, pero ya no. Aquí estamos con nuestra embarazada del mes de octubre, Mary Ortega. Una mujer trabajadora, pajadora, que se levanta muy temprano a buscar el pan de los suyos, ya con dos niños y con esta tercera bendición en camino. Mary, bienvenida. Gracias. Cuéntame. Ahora tú me tienes que decir delante de la cámara lo que tú dijiste, porque ella dijo que ya apoyaron la cámara. Ay, Dios mío. ¿Tú fue? ¿Quién por qué te envió esto? Eh, Dios. ¿Y por qué tú dices eso, Mary? Dios me lo envió. Yo nunca te había visto aquel otro brazo. He tenido tres embarazos anteriores y nunca se me había presentado otra oportunidad. ¿Tú has visto otro de los videos de la embarazada del mes? Eh, no, recientemente no. Bueno, mira, este es un proyecto social que llevamos dentro del canal, donde todos los meses salimos así de manera muy orgánica. No es a través de Instagram, no es a través de WhatsApp ni correo electrónico, sino que salimos a cualquier barrio, para Dios nos lleve donde él quiera y ahí no apareciste tú. Por eso lo digo, fue el que te envió. Entonces el papá del bebé, cuéntame de él. Del padre de mi bebé, no tenemos mucho tiempo conociéndolo, el embarazo no fue planeado por esta razón, pero estamos ahí. ¿Están bien? Sí. ¿Él te está apoyando? Sí. Ah, bueno. ¿Y tu familia qué dice de este tercer embarazo? ¿Tú estabas con planes en algún momento de tener otro bebé o eso estaba cerrado en tus planes? No, realmente no. No tenía planes, pero ya que llegó, el Señor me ayude a sacarlo adelante. Amén, amén, amén. ¿Tus niños son del mismo papá? Sí, sí. Yo he tenido tres embarazos anteriores con el mismo papá, tenemos un tiempo ya separado y ahora estoy con esa pareja, esta persona. Ok. ¿Se puede saber más o menos qué tiempo tiene? Un año y algo. Ah, pero tiene mucho, pero va a ser un poquito más. Sí. Pero lo importante es que él está ahí. Sí, ya siempre. Y ya sabes, va a ser una hembrita, un varón. Es un varón. Un varón. Y tú tienes... Ya me han dicho dos veces. ¿Y los sexos de tus bebés, de los otros? Yo tuve un primer parto de un varón hace ya 14 años, casi 15. No. Después tuve a la hembra, 14. Y tengo el varón que va a cumplir 5 en febrero. Ok, o sea que vas a tener dos varoncitos y tu hembra mayor. Y bueno, yo sé que esto será como un momento duro, pero ¿qué pasó con tu primer bebé? Falleció aquí en la maternidad de los Quina. Fue una mala práctica médica. Una neumonía que se le complicó aquí. Guau. Dios mío. Pero gracias a Dios, papá Dios te ha bendecido con tres bellezas. Ya con la tercera en camino. En camino. O sea, es algo difícil de superar, pero... Es algo difícil de sobrellevar. Sí, te veo que tú mencionas a tu bebé, pero siempre mencionas a esa primera experiencia. Para los hijos, uno espera lo mejor y no a nivel económico, sino a nivel de que nunca le suceda lo que a ti te ha sucedido. De que nunca pasen la situación de la tristeza por la que tú has pasado, la angustia, la amargura y todas esas situaciones. De que los hijos no la vivan. Que sean felices. Enfermedades, situaciones de pareja. Que tengan tranquilidad y paz, felicidad. No solo lo que dices, ah no, que vaya a la universidad, que se realice como persona. Y en realidad, a veces una persona vacía, una persona con mucha tristeza, mucho dolor y... Eso. Que no pase lo que yo, por lo menos hasta ahora, en mi corta edad. He pasado. ¿Qué edad tú tienes? 33. Ay, pero tú eres una bebé, la edad de Cristo. Ay, mi bebé. Una bebecita. En mi núcleo, por lo menos en mi familia, he tenido dos situaciones muy difíciles de enfermedad. Con mi papá en el 2017. ¿De qué sufrió tu papá? Mi papá sufre un trastorno bipolar, el tipo 1. Muy difícil. ¿Y de qué trata más o menos? Como que... El trastorno bipolar... ¿Cambia de personalidad? El trastorno bipolar es el tipo 1, porque se deriva en tres. Ajá. El tipo 1 es el peor, el más ya... Es el más fuerte. Más fuerte, sí. Mi papá lo sufre, fue diagnosticado en el 2016. Es muy difícil. O sea, nosotros lo sobrellevamos porque cuando Dios te da la fuerza, como te digo, te ayuda. Y el amor. El que no sabe, fácilmente, no se enfrenta. No saca adelante. Hubo en ocasiones que nosotras, mi hermana grande y yo, que somos las que más hemos batallado con papi. En ocasiones pensamos que lo íbamos a tener que dejar perdido en la calle. El trastorno bipolar es psicótico, lleva mucha manía, muchas... difícil, muy, muy difícil. Después de la enfermedad no ha tenido un trabajo estable por mucho tiempo, porque cuando está trabajando se descuida del medicamento y cae en crisis que son realmente muy fuertes. Pues mira, acabamos de llegar a Baby Shen, aquí vamos a conseguir todo lo que necesitamos para esa bendición que viene en camino. ¿Tiene nombre yo? No. ¿No tiene nombre? Ay, señores, pónganme en los comentarios algunos nombres para este nuevo bebé que recibimos en este mes de octubre. Escriban, escriban. Vamos para allá, mujer. Nos fuimos. Este video está patrocinado por Pregna Opal. Línea de pantalones de embarazadas que puedes conseguir en todas las tiendas por departamento del país. Si quieres más información, entra ahora mismo a nuestras redes sociales en arroba Pregna Opal. Luce cómoda y con mucho estilo con tus Pregna Opal. Ya estoy con Mary desde la sabana larga en Baby Shen, así que vamos a buscar todo para nuestro baby. Hola. Ay, pero esto está muy cambiado. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Eres Mary? Hola, Mary. Nuestra embarazada del mes de octubre. Ay, un placer. Aquí estamos, Mary, para asistirte en todo lo que necesites. Vamos a tener un varoncito que todavía no tiene nombre, pero hay que buscar el nombre. Que, por favor, pusieran opciones de nombre para que Mary vaya leyendo. Y nosotras aquí, pues, vamos a ayudarle a que ese bebé llegue con absolutamente todo lo que necesita para que se echa bendición, mi amor. Una mujer muy fajadora la encontré en su cafetería, trabajando con sus dos hijos. Ay. Y ya con ese muchachito en camino. ¿Dónde arrancaba? Otra era una mamá experta. Sí, pero habla, que tú no has dicho nada. Tú venías hablando en el camino, así que ponte las pilas. Sí, está como, está como nerviosa. Mary, ¿por dónde arrancamos? Aunque ya tú tienes cinco años que tú... Caso siempre. ...sabes otra vez. Entonces, tenemos aquí una experta que nos va a chutar. Cuéntanos, ¿qué necesitas? Todo. Todo. No tenemos nada. Nada, nada. ¿Qué espacio tú tienes en tu casa? Yo mejor que... Tacuna, Corral, Moisés. No, mi habitación. No tan grande, pero no tan pequeñita. Puede que me quepo una cura. Vamos a ir mirando, mientras ustedes se deciden. Porque yo... Yo creo que la cuna me conviene más, porque yo tenía una cunita pequeña con el bebé, y tenía el Corral a un ladito. Vamos a ir viendo, entonces. Vamos a ver, ven. Vamos a coger los... Creo que es muy obvio. Ah, los baby showers, ¿lo tenemos? Ay, qué chulo. Ya ustedes saben. Ay, mamacita, cuando estoy así con ese muchachón, eh. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Tu muñeco. Ay, tu muñeco. Hay que ponerle nombre. Déjame ver. De Meris... ¿Se puede saber el nombre del papá? Para combinarlo. Josué. 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 Ya él tiene un Josué. Ay, Dios mío. ¿Tú utilizas coches? ¿O tú eres de las que siempre están con tus muchachos aquí, acá? Al hombro. Al hombro. Nunca he utilizado. Y entonces... Wow, 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 wow. ¿Cuándo tú vayas a trabajar? Ojalá que no me lo tengan que llevar, porque ustedes vieron que es un espacio pequeño y es bien caliente. No, pero para eso están los coches para pan. Por eso te digo. Y tan chulo. Ya. Y tú tiras a tu muchacho ahí. Pa, 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 pa. Y haces tu tostada, more. Ahí, tu mantequilla. Más buena esa tostada de Mary, mi amor. Te vas a comer mi tostada. More, no dormí anoche. Ven, búscalo un carrito. Así que vamos con el bulto. Escoge el bulto. Eso es lo primerito. Lo que uno tiene que tener es a cuarta. Mira cuánto bulto hay. Dime, ¿cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gusta? ¿Qué te conviene más? ¿La mochila? ¿Te conviene más los tipo cartera? ¿La mochila? Bueno, mira. ¿Te gustan negras, azules, colores variados, nude? Neutro. Azul. ¿Azul? ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? Este. Este o este. Brown. Ok, dice brown. Préntenme el bulto, por favor, para... Bájame el bulto, que lo tenemos que llenar, señores. Sí. ¿Qué pasa? Ok. Vamos. Bueno, mira, tenemos una oferta por todo este mes, donde tú te puedes comprar dos y el tercero te sale gratis. Así que... Ay, Dios. No está grande. Sí. No, eso le sirve a Marquitos. Sí. Ay, esa pijama de mi quema. Ay, Dios mío. Vamos, vamos con el bebé de Mary, ve. Aquí tú compras dos y el tercero te sale gratis. Así que vamos. Puede ser en surtido. Sango, vamos a escoger primero lo que tú le vas a... Su primera ropa. Con el varón mío. Ajá. ¿Qué te pasó? Con David, que le compré, o sea, no es que uno compre de todo, es que la mayoría de veces a uno le regalan muchas cosas y toda la sonografía me salía hembra. Cuando yo paré, fue un tremendo muchacho. Varón. Varón. Yo tenía todo de hembra, todo. Yo muero ahí. Y cuando uno compra de hembra, tú sabes que no hay un IC, uno no compra de todo. Rosado, todo. Rosado, todo. Rosado. Rosado. Pero entonces, mira, lo de la clínica, míralo aquí, si te gusta tejido, lo tenemos en este, en esta área. Ay, mira qué bello, ven, la primera postura. Ay, qué hermoso. Larisa ha preocupado tanto por mí. Mira qué lindo. Conto. Mira, eso tiene, son cinco piezas. Tiene el pantalón, tiene los piecitos, tiene la camisita y la... ¿Y esto qué es? Y este es el gorrito. El gorrito, ah, sí. Exacto. Como no tenemos hembra, pero cuando veo eso me da deseo. Trae todo lo demás. ¿Te gusta en azul o en amarillo? Mi amor, tú tienes que hacer, tienes que usar amarillo, por si a veces te sale hembra. En estos tiempos eso no falla, yo creo, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí. Hace cuatro años, lo de David hace cuatro años. ¿Qué dicen de qué? No, porque si no abre la pierna es porque hembra. Y ahorita sale tremendo. Ay, Kareli, yo me muero. Yo me muero. Entonces, mujer de Dios. Amarillo. Amarillo. Ok, ¿y se trae la manta? Se trae la manta, se trae todo. Pues ya tenemos bulto, tenemos cuidado que se sale. La primera postura, nos falta entonces la segunda para... El tema de las pijamitas, los conjuntitos y vamos a aprovechar. Sí, ven. Ya tú sabes. El otro no sale totalmente gratis. Este es de 12 meses, pero vamos a ponerlo en los premium. Mira, ese es premium. Ay, eso está lindo. Tenemos pequeñitos, tenemos también... Vamos a ver, mira, por aquí también tenemos. Exacto, mira. O sea, que no se mueve. Mira. Mira eso. Ay, qué lindo. Mi amor, pero mira, Mary está hablando mucho y ahora no habla nada. No, no. Mary, habla. Vamos a devolverla. Que no sea tan varo. Ay, Dios mío, yo sé que varo. Vea que el papá del niño, ¿cómo es, Mary? Papá, yo más o menos imagínamelo, ya viendo tus rasgos. Muy alto, muy moreno. No, muy moreno. Alto. Como un moreno. Moreno o moreno. No, no moreno. Como India. Tan alto aquí. Por ejemplo, ella como India. Más o menos ese color. Ah, sí, sí, como ella. Ay, pero un color lindo. Canela, mi amor. Canela. Canela. ¿Tiene pelo bueno? ¿Tiene donde es? Ay, prensame una foto. De aquí. Ah, no, pero enseña la foto. No, tú no eres una mujer enamorada. No va a salir en cámara, pero enseña la foto. Yo creo que yo no tengo foto aquí. ¿Cómo que no? Eso está raro. Algo anda malo. No, yo no voy a enseñar foto. Mary, ¿ese nombre es solo tuyo? No. ¿O está compartido? Eh, no. No, ya, olvídate. Los gorritos, las medias. Ah, ese. ¿Es el de ella? Sí, guante. Que los de Otori ahora están arriba de uno. Que no le pongan guantes. Que no le pongan guantes. Incluso los gorros. Vi ayer como que tampoco le pongan muchos gorros, pero se necesitan. Sí. No, y eso es también por gallitas. Ah, sí, para los baberos. Claro. ¿Qué más, amiga? Vaya mostrando lo que usted va cogiendo, que la gente sepa. No me quieren vender en la tienda de usted, amiga. ¿Eh? Tiene que ir mostrando. Claro. Ah, las gallitas. Ay, es que yo no soy así. Mira, los... Y los baberitos. Los baberos. Ay, esos son muy buenos. Esos son muy prácticos. Pero en tu tiempo. No, en verdad, el paño es de lo que la mamá la va a hacer. Blanco, de esos blancos. Yo compré orgánicos. Con jabón de cuada. Y ya no lo botaban. No lo botaban. Y más rico, porque eran suavecitos. Mira, el set de emergencia. Eso es sumamente importante. Ay, su perita. Mira, ese tiene su bultito. Excelente. Ese también. El cepillo. Sí. Mary, pero tú tenías que tener una tostadita, porque es que yo... Yo se lo dije a ellos. No, yo no, güey. Cuidado. Es una equivocación. Ella dijo. Yo le dije. Oye, oye. Yo se lo dije. Ella no quiso, ¿verdad? No quiso. Dios mío, Mary. Tenemos ahí todo eso, entonces, la jabonera, donde tú le vas a tender la ropa a los bebés. Mira, los pañitos, para tú ponerlos en la cama, para que no tenga el contacto directo con tu sábana. Mira. Ven, 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 ven. Esa es mujer alta. Ay, ¿qué te pasa, Gicarla? Ay, para ti tú me interesan mucho en el caso de esta. Ay, sí. Yo no le pongo bobo. Tú no le pones bobo. Muy bien, muy bien. Su teta, su teta, sí. Tú no te iba a preguntar, tú le das lactancia exclusiva, o tú le das su fórmula, ¿qué? El primero solo mamó dos meses, porque lo dejó. La segunda, igual. El de ahora, el niño último que yo tuve, yo le di tres años de teta. Wow, 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 wow. 10. Porque yo no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo. Un año y dos meses a Gabriel y a Marco, 8, casi un año. No soy, yo no soy de la que, como dicen, que se la dan al esposo y al hijo, no. Yo no, tres años. Él no sabe lo que yo. Él seca como un espárrago. Ven, vamos a seguir. Mira, aquí están los, los... Tú veis y tú me tienes que ayudar. No me extraño. Pero un azul con blanco ahí. Yo el que más adelante. Así es. Que resuelva. Las mujeres, no necesitamos de un hombre, dile. A veces. Por eso me recibió, mi amor. Aquí para, tú sabes, para las toallas sanitarias y todas esas cosas. Pero eso es lo que me gusta, que aquí conseguimos todo. No tenemos que decir que hay muchos sitios. Aquí tú lo consigues todo. También está al lado de la lacta. Mira aquí, mira. Aquí los, los, los detergentes para lavar biberones, para lavar tus ropitas. Sumamente. Mira ese, que es de newborn. Newborn es como recién nacido. O sea, que tú se arrope que lavar y plancha. Claro, lavar y plancha. Ya se lo desperta. Ah, lo de lavar los biberones. Aunque tú, como va a dar teta, no vas a lavar biberones por todo este tiempo. Que eso es lo bueno. Sí, pero acuérdate que después de los tres meses, ya se tiene que ir a trabajar. Se ordeña, lo pone en el biberón, todo. No. Tres meses no, porque yo soy independiente. Ya antes del medio, yo estoy vendiendo tostadas. Y con qué me voy a mantener, nos vamos a mantener todos. Papi, que mande. Tres meses, tres meses. Y mini Brasile para lactancia, para que tú te puedas sacar las téticas fácilmente. Aquí está, mi amor, hasta la vatica de la clínica. Téticas de la tostada y con el de la tética. Eso no es nada. ¿Cuál te gusta para la clínica? ¿Dónde tú vas a París? En la maternidad. Yo estoy pensando en transferirme para el NEI ARIA porque yo me estoy atendiendo en un centro allá. Eso es lo que hacemos. Atendemos un centro que esté cerca. Y luego, no, maternidad no me gusta. No, yo tuve una situación maternidad y no voy a maternidad. No, es como su primer bebé. Pero en el NEI ARIA me reciben a partir de las 30 semanas. Oye, el NEI ARIA está buenísimo. Sí, con todo el que hablo, todas las mujeres que han parido allá, me han dicho sí. Mira, yo estaré comiendo eso, mire, esa es fresca, tiene el cos aquí, miren. Eso es... Ah, mire, tú te sacas la tética ahí mismo. ¿Te gusta esa? Yo estoy vendiendo pan. Y eso, como tu besito. Estaba vendiendo pan con... Pijama. Dice que ahorita estoy yo vendiendo pan con esa pijama. Ahora sí vienen los chidos. Ay, Dios mío. ¿Y los brasileños? ¿Y los brasileños? ¿Cuál es que esa es tu edad? El 36D. Vamos a buscar el 36D. Que Garele es el experto en esa área. Tú no quieres como mejor medítelo. Porque a veces tú eres el 36D y a veces tú no sabes... Uno lo sabe desde un novelo. Puede ser. Mira, ese se abre de las dos formas. Se abre por aquí y se abre de este lado también. Guau, hasta brasiles. Ay, mi amor, ¿qué tú piensas? Es de todo, tú te vas equipada de aquí. No, y estos brasiles, mírale el diseño. O sea, es un diseño que no es que tú te lo puedes poner hasta sin tú tener... Si tú estás lactando ni nada, porque tiene un bonito diseño. O sea, no es algo de que viejo, como era de antes. Que yo... Claro, y cuando está aquí... Ah, eso de que ayuda para el parto sea bueno. No, y si tú superas... Yo desde que inicié el embarazo con estas complicaciones, la doctora se fue la primera vez y me dijo, cero relaciones sexuales. Ah, no. No porque ella tiene que cuidarse. No, porque él fue a trabajar. Ese es su tiempo de trabajar. No fue que él se fue huyendo, mi amor. ¿Tú quieres que esto te sirva? ¿O más grande o más pequeño? Más grande o más pequeño. Y para mandátelo a buscar. No, ese es más grande posiblemente. ¿Te gusta ese? Sí. Pues vamos a seguir. Bueno, eso tú te lo pegas ahí y tú puedes dejarle su leche antes de salir. O cuando tú te hallás, tú te la extraes y ahí tú se la vas guardando. Es verdad. La tengo mezcla. Mira, el bebé hay que bañarlo desde que nace, porque lo calor y la cosa... No, que lo pague de ahora. Ajá. Y tiene termómetro, mira, para lo del agua. Y el jaboncito al lado. Y mira, ahí tu jabón, lo que tú lo... Lavarle la cabecita. Y aquí el... Tenerlo cómodo. Tenerlo cómodo. Y que no se te resbale. Ay, está chulísimo ese. Me gusta. ¿Te gusta? Que no le den agua así es solamente lactancia. Yo no le di agua hasta los seis meses al mío. No se le debe dar agua. ¿Por qué? Porque la leche ya tiene todo. Ya la leche... Sale primero clarita, que agua. Así ya. Eso no falla. No falla. Es suenfone, suenfone. Es dura como hasta que él tenga dos años. Exacto. Es verdad. Yo creo que yo tengo un pedacito todavía de marcas. ¿Qué más? Alcohol para el ombliguito. ¿Cuál tú usabas la última vez? ¿Cuál os usaba? ¿Cuál os usaba? ¿Cuál os usaba? Eh... No, ya no recuerdo lo que yo usaba la última vez. Eso tiene... No, lo que yo usaba no. Pues vamos a recomendarte, entonces, según la experiencia, lo que la gente más busca. Según la experiencia. Ok. ¿Esa qué hace? No, eso es para que no evita que te peleen. Oya. Eso evita que te peleen, te refresca, refresca al bebé y eso. Ok. ¿Qué teico o no? No, es una colonia, pero eso es para más grandecitos. Ay, qué linda. Pero, oí. Por eso que te decía, no, para que yo no me castiguen, ¿verdad? Aquí, mira, aquí están las cremitas. Mira, la crema para dormirlo. ¿Uno se lo pone? A ver. Aceites. Sí, tú sabes, no. Tú le pones aceite en la cabecita. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo no le pongo todo. Yo no le pongo colonia, ni crema, ni crema, ni... No. Ok. Verdad. Pues seguimos, entonces. El coche, me dijiste que lo descarte. Mira, ¿con qué tú esteriliza los biberones? Hirviéndolos. Hirviéndolos. Hirviéndolos precios a $2,200. No promueve. ¿Por eso mismo? Mira la cara. Yo fui a... Es de sur. ¿Es de sur? Ah, es de este. No, no, es de este. Es de este. No paga luz. Vaya. Pero en la cafetería, sí. En mi cafetería, yo tengo una tarifa fija de $1,200 por un freezer, un abanico. Entonces, yo no quiero aprender ni laer el fry para no gastar luz. Entonces, ella cocina todo lo de sus hijos y todo lo de ella en una estufa eléctrica. Es de este. Le voy a dejar la ubicación aquí abajo. Vaya. Ellos salen, ellos salen. Pero no te preocupes, que vamos a prosperar en esa cafetería para que tú te mudes y paguelo. Tenemos que ir. Tú está lenta, tú te vas a llevar un carrito, yo tiene nerviosa. Mira las medias, a las medias, a las medias. Ay, Dios mío. Y tira todo ahí. Es que ella es una mujer muy considerada. No, en verdad no quiero que... No quiere tener media. Ella es una muerte merosa, de Dios. Es realmente, no es de que por hacer una pantalla, yo no puedo llevarme lo que yo no voy a necesitar. Mira esto, mira esto. O abusar. Mira esta. Ay, mi amiga, hombre. No llores, que yo con este embarazo, gracias a Dios, no me he puesto sentimientos sencilla. ¿Cuál es tu primera lloradita? Sí, de que como uno para siempre, casi siempre, lo embarazo, como llorando por todo. Ay, la almohada de lactancia. ¿Tú qué quieres lactar? La almohada de lactancia. La, la, la... La almohada de lactancia. Ah, ¿cómo salen estas cunas? Tienen diferentes precios, yo creo que esa. Ah, bueno, ya... Mira esta tiene un precio. Ay, mi madre, yo mantengo ese... ¿Cómo? 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 Mantengo ese muchacho por cinco meses. Ok. Y me está muy chulo. Cuando yo parí, me regalaron una cunita pequeña, como de hierro. Y como David iba a ser hembra, que todavía tengo video, diciéndole a Isabel, que era Isabel, que le iba a poner, tiene muchas fotos con su sabanita de hembra. Pero tú sabes que yo esperaba hembra, y la cunita tiene de hembra. Entonces, ¿cuál de las cunas tú crees que te quepa? Esta no está muy grande. Sí, esta está muy grande realmente, no me vejo. Una chiquita, una pequeñita. Esta un poquito más pequeña. Pero es grande, como quieras, son unas muy grandes. ¿Tú sabes qué nos faltó? Los wiper. ¿Por aquí? ¿Tú lo viste? Vamos a buscarla entonces. Mira, pero vamos a coger esa caja mejor, que ahí ella va a tener wiper por toda la vida. Mira, 600. Tú, va a ser que me gusta. Coge, coge. Mira, esto es una almohada de lactancia, tú puedes posicionar al bebé de acuerdo a cómo tú te sientas cómodo y lo veas cómodo ahí. Ok. Entonces, repasemos, chicas. Nos falta lo más importante. La cuna, o el corral, o el moisés, donde vamos a poner al bebé. ¿Cuál te gusta entonces? Mira. Qué chulo. Con carrito. Y después no hay que... Wow, tan verísimo, me gusta. Que nunca lo... Lo había visto. Mira esos pampers. Tú, por ejemplo, el niño se ensucio, tú además lavarlo como lo de adentro, es para cambiarlo. Es como plástico, como... No es como una toalla. Oh, pero mira, qué bien. Miren, para las mujeres que quieren ayudar al medio ambiente, existen estos pañales, que son pañales ecológicos. Yo tenía muchos cuando los niños, porque a veces también cuando se pelan, uno, mira, además hay que lavarle esto, se hacen pipí. Tú, 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 tú. O sea que al final, tú lavas esto, es del pan, porque aquí queda todo. Claro, uno de vez en cuando le da su lavadita a todo esto, pero son súper lindos, modernos. No son como los paños que le ponen a uno con las pinzas, con los clips, y son chulísimos. Ha sido un buen padre, si él tiene sus hijos ya grandecitos. Ay, tú eres demasiado considerada. Las mujeres así se lo dan a otra. Hay que chaspearlo, man. Wow, 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 wow. Hay que quitarle su dinero. Si es malo, si es una persona... O sea, no es malo, hay que chaspearlo porque es una persona irresponsable. Dios mío, señor Faldoní. No te lleve de ella, pero... No voy a... Ay, Dios, no voy a progresar en la vida. Se lo van a dar a otra. No, eso está chiquito, eso está chiquito. Sí, porque yo voy a parir un hombre. Un hombre. Ay, ya estás segura, como el papá, como el papá. El papá es grande y los hijos míos siempre han sido largos, o sea, yo sé que no va a ser tan chiquito. Mira este set, ahí tú, tú, viene completo. Aquí está, aquí es, mira, cámbialo. Ahí está todo. Hasta la manta. Mira, hasta la manta la tenemos aquí. Tenemos baberos, tenemos las toallitas, tenemos el... Acuérdate de un muchacho que yo voy a parir grande. Y ese, mira. Mira, eso es... Ay, yo lo veo parío casi a él, hablando con la ropita. Seguimos entonces. Mira, y estas ropas, nosotros las tenemos a... Llévate uno y la otra te sale a mitad de precio. Ah, pues mira, sigan la página de Instagram. ¿No te gusta? Ese sí, mamita. No, porque si tú me dices que no, yo lo dejo. Oye, al final. Ese es mi gusto. Se atreve a dejar de grabar, no le digas sí. Ese está bonito. Eso, uno coge todo eso y al final es de lo que se ponen los muchachos. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo tan así que lo grande. Creo que es muy obvio. Lo bueno de esto es como que se ve estericando, porque mientras más uno lo lava, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre lo he sido. Y quiero que dices aquí, tócame aquí al... No. No, ¿verdad? No, porque eso tiene el... Eso es como un sticker. Oh, curiosidad me dio. Sigan, 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 chicas. De ropa. Me gusta. Que ese mucho siempre esté lindo. Yo les dije en estos días, yo creo que fue en esta semana que yo les dije a los hijos, pero yo nunca he ido a la playa con ustedes. ¿En serio? O sea, yo he ido, pero ellos han ido. Casi siempre lo llevan. Que parilla. Que no la tiene experiencia con la mamá. Mi mamá me llevó, yo fui con mami. Eso es lo que yo quería. ¿Sabes lo que montas así ahí? ¿Tú lo pones en el callejón de la cafetería ahí en el pasillo? Ah, no, yo tengo esto. Yo tengo... ¿Tú tienes? Mi hermana me regaló, o sea, ¿Tú eres una mujer consciente? Esta de hembra. Estos son los combos en los que tenemos ofertas. Ok. Que tenemos, te compras este y te llevas el correo a la mitad de precio. Este es este ahí. Mira, mira el... El car si va con el coche. Ajá, el car si. Es un combo. Oh. Y el cambiador y tiene este mosquitaro que tú lo abres aquí y tú puedes sacar el bebé hasta por el medio. Ya te sabes que tiene buena... Y mira el carrusel y el... Cambiador. Y el cambiador. Mira este. También de este lo tenemos... Mira, ahí ya está separado el que yo te enseñé. Y míralo ahí. Y es varón. Es varón. De un macho. O si tú quieres que sea el crema y el crema es unicel. No, que varón. Es varón. No, no. Eso es el de llegar a lo que él lo quiere. Eso me pasó ya y eso pasó. Señores, misión cumplida con Mary. Tenemos todo lo que ese bebé necesita. Entonces el nombre de Mary, ¿cuál va a ser? Alonso. Hay mucho Alonso. Abraham. Isaac. Isaac. Hay mucha variedad. Tienen todo lo que el bebé necesita. Todo lo que las madres necesitamos. También en cuanto a labor de parto y todo eso y luego pueden venir. Y muchísimas gracias. Estoy bien agradecida con Dios primeramente y luego con ustedes. Amén. Que sigan hacia adelante. Y que me besito un hombre. Porque ella dice que es un hombre. Hombre, hombre. Así que ese hombrecito que venga con toda esa fuerza que tiene esa mami, que ese negocio, esa cafetería pueda seguir dando frutos. Ya le compartimos a ustedes la dirección para que vayan frente a la escuela y puedan apoyar a Mary que se levanta, mi amor, desde muy temprano. Una mujer fajadora y que va a echar hacia adelante a sus hijos con la bendición de Dios. Amén. Amén. Comenten, señores. Y recuerden que nos vemos en una próxima en el mes de noviembre.